Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Roman Fedorzov es un pescador que trabaja en el puerto del noroeste de Rusia y se ha vuelto bastante viral por sus extraños hallazgos compartidos en Twitter. Las imágenes enseñan criaturas poco frecuente que encuentra en sus días de trabajo en alta mar. Dentro de sus populares imágenes se encuentran animales como el tiburón fantasma o el temeroso pez escadarfish negro. Algunas de las raras criaturas han sido encontradas también recientemente en el Ártico y en el Océano del Sur, mientras otros aún siguen siendo un misterio, pues se conoce muy poco de ellos. Las increíbles imágenes han llamado la atención de las personas por las increíbles especies marinas que habitan en lo más profundo de nuestros océanos, mostrando que aún nos falta mucho por conocer. Los internautas no han dudado en comentar que parecen especies alienígenas o animales prehistóricos, pues tienen una apariencia muy extraterrestre o fuera de lo común, lo que ha ayudado a que estas imágenes circulen en gran cantidad y sean por supuesto un gran material para naturalistas, biólogos, etiólogos y para la criptozoología. Sin dudas es un tema muy fascinante, el solo pensar que criaturas extrañas rondan y merodean por nuestros océanos. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video.